Se pediré a su montaña Venga chao, venga chao, venga chao, chao, chao Se pediré a su montaña Soto no habrá ni un vencido Veinticinco días ya de confinamiento Por no hacer bien las cosas es que es un primer momento Se basa en un discurso con falta de argumento Y encima la culpa de esto ahora nos la carga el pueblo Si me hace ya difícil verlo en televisión Un iluso hablando mierda insultando al espectador Si me hace ya difícil en mis temas mencionarte Porque todos queremos que limita a Pedro Sánchez Maquilla sus palabras, las falsas esperanzas De cosas necesarias que nunca nos llegarán Me creí todo una alarma, nadie estaba preparado Tampoco el gobierno a todo lo que había probado Ahora dime Pedro, ¿cuál es tu solución? Cargas no sé cuánto muerto ha faltado de financiación Ahora dime Sánchez, ¿qué mano tenderás? Me ha de agarrar el billete cuando dejas de actuar Me explicaré de otra manera y para que lo entienda La U está detrás de todos sus libros de cuenta Una limoneta, vida para su estado Tiene otra vez su sarca, ya está todo planeado Será su plan perfecto para dar otro atraco El 1% para el pueblo, el resto para su saco No le da vergüenza en plena pandemia Decir que en las calles hay menos delincuencia No le quedan recursos para semejan petrola Ya que la delincuencia roba de Estela Moncloa Pablo Iglesias, su manita que mueve el papel Y usted la putita que lo hace valer Pero ya no le vale nada de lo que diga Solo esperar que esto pase y por dignidad limita Para arreglar esta crisis solo se necesita Muchos años de paciencia en España, el independiente Para arreglar esta crisis de déficit tan difícil Para subir y resurgir, poder seguir para vivir Esta es mi cruda opinión como afectada De una boca un plástico giro a las espaldas en España Te lo digo a la cara, directores de Granada Y ojalá te metan preso y te inclina apuñaladas Así te darás cuenta del miedo que vive España Por caer con gobernantes como los de tu calaña